La historia comienza con Seji, quien es un príncipe tritón, al igual que sus tres hermanos, Cezanne, Ser y Ceci. Todos van a ver a su amigo, quien está por convertirse en burbujas, y es que se enamoró de una chica que luego lo lastimó, así que les advierte que no se acerguen a las mujeres, si no terminarán como él. De pronto aparece su tío, el señor Hai, él quiere que Seji consiga pareja para que tenga descendientes, pues este es el mayor de todos. Seji logra escapar y se esconde en el mar. Por otro lado está Miau Miau, quien está molesta con su novio Song Nan, porque estaba planeando vender el hotel de su familia. Ella se encontraba en medio de un muelle, cuando de pronto cae al agua. Ahí estaba Seji, por lo que Miau Miau lo ve y lo besa. De la nada, ella termina en la orilla del mar, y es auxiliada por su novio. Miau Miau cree que lo que sucedió fue un sueño. Sin embargo, aparece Seji, quien está muy débil y necesita agua. Ella le da un refresco, aunque eso a él no le gusta, e intenta tomarse el agua de una pecera, diciendo que es un pez que necesita agua. Esta se lo da y le explica que no le cobrará nada, pero luego debe de irse, a lo que este responde que no se irá hasta que recupere su perla. Y es que cuando ella lo besó, le quitó su perla, la cual es muy importante. Miau Miau no cree en nada de lo que dice, pero cuando este le enseña su cola, ella cae sobre él, y al verlo se da cuenta que todo lo que pasó en el agua fue real. Seji le advierte que si no recupera su perla, ambos morirán. En ese momento aparece Song Nan. Este se arrodilla frente a ella para expresar todo el amor que siente, y que quisiera estar a su lado para besarla todos los días. Ahí aparece Seji y le dice que Miau Miau es su mujer, y que él es el único que puede besarla. Song Nan piensa que Miau Miau lo engaña, pero la perdona porque la ama demasiado. Ella le aclara que eso no es así, a lo que él le pide que eche a uno de ellos, ya que solo uno puede quedarse, por lo que al final este termina echándolo a él. Ahora deben de sacar la perla, y piensan que si Miau Miau toma algo que le obligue a ir al baño, logrará expulsarla. Pero esto no funciona, es por eso que Seji se quedará con ella hasta que lo recupere. Song Nan en realidad no ama a Miau Miau, él solo quiere su hotel, pues ese es su trabajo. Aquí conocemos a su jefa, la señorita Bai, quien le advierte que solo le dará 10 días para que lo consiga. Las cosas en el hotel no van bien, pero cuando unas chicas ven lo guapo que es Seji, deciden hospedarse ahí. Lo que le da a Miau Miau la idea de usar a Seji como publicidad. Esto es visto por sus hermanos, quienes estuvieron buscándolo gracias a que los brazaletes que tenían, les avisó que Seji estaba en peligro. Ellos intentan llevárselo, aunque Seji les dice que no puede irse, y le cuenta lo sucedido con la perla. Seji le pide a Miau Miau que deje que sus hermanos se queden, pero ella se niega, aunque momentos después logra ser convencida. En la noche, los chicos planean acabar con Miau Miau, y así poder recuperar a la perla. Sin embargo, se acobardan y terminan por ser descubiertos y castigados. Ellos piensan que para recuperarlo, se debe hacer de la misma forma en que se lo quitaron. A lo que Seji cuenta que fue con un beso, lo que los deja sorprendidos, pues ese sería su primer beso, ya que él le tiene miedo a las mujeres. Cezan es el más inteligente, pero no sabe qué hacer, ya que es muy extraño que su hermano aún siga vivo. Él tiene una enciclopedia con toda la información de su especie, aunque en esta no hay nada sobre la perla, porque dos páginas desaparecieron misteriosamente. Ceci cree que debería volver a besarla, pero Seji se niega a hacerlo. Al día siguiente, un cliente intenta inculpar al hotel, colocando un gusano en su pastel. Song Nan llega presentándose como su prometido, lo que molesta a Seji y sorprende a sus hermanos, pues ellos no sabían que Miau Miau tuviera novio. Song Nan le dice a Miau Miau que firme un acuerdo para reubicar el hotel, ya que si se logra armar un escándalo, terminarán cerrando. De pronto, los hermanos intentan detener al cliente, al cual se le cae una bolsa con gusanos, demostrando su farsa. Así que este solo se disculpa y escapa. Seji lleva a Miau Miau para que vea que todo lo que sucedió fue obra de su novio, porque desde que lo vio, supo que realmente no la amaba. Miau Miau está decepcionada y enojada, así que termina con Song Nan. Más tarde, ella usa a los hermanos de Seji para atraer chicas al hotel, lo cual funciona, y mientras salía a comprar, es secuestrada por unos hombres. Seji siente que algo anda mal, y cuando sale a averiguar, también termina siendo secuestrado. Esto es obra de Bai, ya que estaba molesta del éxito que el hotel de Miau Miau estaba teniendo. Ella reconoce a Seji, e incluso se da cuenta que su perla está dentro de Miau Miau. Bai decide dejarlos libres, pero antes hace que lastimen a Seji, y dice lo siguiente. Miau Miau reserva todo un hotel para que nadie vea a Seji. Ella lo coloca en el agua y se mantiene con él, ya que la perla debe estar lo más cerca posible. Al momento de pagar, llegan los chicos, y Miau Miau ve que la cuenta es demasiado cara, por lo que a Seji se le ocurre hacer llorar a Seji, y su lágrima se convierte en una perla. Ya en casa, Seji y Miau Miau ven que a ella le han comenzado a salir escamas, lo que significa que podría convertirse en un pez, así que deben de sacarle la perla lo antes posible. Seji le dice que quizás un beso funcione, por lo que ella se da prisa y lo besa. Los hermanos están preocupados de que estén solos, e interrumpen el beso. Estos le preguntan a Seji si recuperó la perla, a lo que este responde que se sentía tan cómodo que lo olvidó. Debido a esto, sus hermanos lo devuelven con Miau Miau para que repitan el beso. Ambos lo hacen, pero parece no funcionar, y aunque lo hacen varias veces, e incluso bajo el agua, aún no recupera la perla. En ese momento aparece su tío, junto con Momo, la mujer que escogió para que sea su pareja. Miau Miau no está de acuerdo con eso, y al verla, el tío piensa que ella no es buena para estar con el príncipe. Seji aclara que no quiere estar con Momo ni con Miau Miau, solo quiere recuperar la perla. Su tío le pregunta por el color de su perla, a lo que este responde que es azul como el de todos. Aquí el tío menciona que eso es bueno, porque significa que no está enamorado, ya que cuando las sirenas se enamoran, la perla se vuelve roja. Miau Miau está muy molesta de ver como Momo se acerca a Seji, a lo que el tío le pregunta si tiene planeado tener hijos, ya que si estará con Seji, deberá darle 5. Ella responde que eso no le interesa, solo quiere que le saquen la perla. Por otra parte, Song Nan es despedido por Bai, y es que en realidad ella solo quería comprar el hotel porque sabía que en esa zona encontraría sirenas, y como ya las encontró, ya no lo necesita. Song Nan está molesto porque este proyecto era muy importante para él, por lo que jura tomar venganza. Seji trata de hacer que Miau Miau se alegre, pero esta aún sigue molesta y se va. Ella tropieza con Bai y continúa su camino. Les cuenta a todos que participarán en un concurso de hoteles, es ahí donde aparece Bai para devolverle sus llaves, pues al parecer las dejó caer. Estaba por irse, pero tropieza con Cezan, quien se da cuenta que Bai también es una sirena. Todos se reúnen para hablar, pues es imposible que existan chicas sirenas, pero al ser de la misma especie la toman como familia, por lo que se quedará con ellos. Ella busca a Momo y hace que se enferme, esto lo hizo para que no se interponga entre Seji y Miau Miau. También le compra cosas, pero a Miau Miau no le gusta nada lo que ella hace, diciendo que es mala, ya que siempre trató de comprar su hotel. Ser le dice que ninguna sirena es mala, y en ese momento Seji se desmaya. Cezan busca en su enciclopedia algo que pueda servir, y justo Bai le entrega una de las hojas que le faltan, mencionando que es lo único que su padre le dejó. En esa hoja dice que la única forma de recuperar la perla es siendo besado por su verdadero amor. Esto se lo cuenta a los demás y piensan que Miau Miau está enamorada de Seji, pero ella les aclara que no es así, a lo que Seji también dice lo mismo. Debido a esto, sus hermanos lo encierran en la habitación de Miau Miau, y Bai les dice que apague las luces para que así ambos se acerquen. Y mientras ella regresaba a su casa, Cezan la estaba siguiendo, porque era muy tarde para que se fuera sola. Antes a él parecía no agradarle, pero cuando le dio la hoja de la enciclopedia se dio cuenta que no era mala, y ahora siente curiosidad. Él le pregunta si tiene cola, a lo que ella responde que sí, pero no puede respirar bajo el agua. Cezan quiere ver su cola, por lo que Bai lo cita a su departamento, lo que hace que este se sonroje. Regresando a los protagonistas, Seji está muy asustado, pues le da miedo a la oscuridad, así que Miau Miau prende una vela. Con mucho miedo, Ser y Ceci sueltan un gato para que Seji se asuste y salte a los brazos de Miau Miau, pero al final los dos se asustan. Es así como ambos les dicen a los chicos que sí están dispuestos a salir. Por otro lado, Bai y Cezan regresan al hotel, y ella se siente algo débil, así que regresa a su casa. Aquí descubrimos que ella conserva otra hoja de la enciclopedia, en esta habla de las chicas sirenas. Solo existen cinco debido a la mutación. Nacieron sin perla, por lo que solo viven hasta los 25 años, a menos que consigan la perla roja de un tritón. Ahora sabemos que Bai quiere que Seji y Miau Miau se enamoren para que la perla salga y así poder tomarla. Más tarde, Cezan va a visitarla. Ella se da cuenta que dejó la hoja a simple vista, así que se sienta sobre él para esconderla. Este se siente tímido y le dice que solo le gustan los peces, a lo que ella responde que solo estaba bromeando. Al día siguiente, Seji prepara una cena frente al mar. A Miau Miau parece gustarle mucho, sin embargo, escucha que unos jóvenes hablan sobre su hotel, y se acerca a uno para preguntarle si vivió ahí y si quizás es adoptado, a lo que este responde que no. Miau Miau tenía un hermano que desapareció hace años. Esa es la razón por la que no vendía su hotel, porque tenía la esperanza de que algún día volviera. Ella comienza a sentirse mal y se desmaya. Seji la lleva al agua y se mantiene a su lado. Esto es visto por Song Nan, quien descubre que él es una sirena. Mientras Ser y Ceci se van a buscar a su tío, Bai aprovecha la situación y hace que Cezan quede inconsciente. Ella se lleva a Seji y a Miau Miau, y les cuenta todo su plan. Seji se sacrifica y se apuñala. Seji no quiere que muera, y al decir eso, la perla se vuelve roja y termina por salir. Bai por fin tiene la perla, pero en ese momento aparece Song Nan, quien trajo refuerzos, así como también tiene a Cezan como rehén. Él captura a todos y planea lanzar a Seji el mar, si es que Miau Miau no firma el contrato de venta del hotel. Ella lo firma, pero Song Nan igual lo lanza. Le dice a Miau Miau que no puede salvarlo, porque sabe que ella tiene hidrofobia. Aún así, ella no lo piensa y se lanza. Los hombres de Song Nan lo abandonan, ya que no quieren involucrarse en muertes. Luego, Song Nan se entera que el proyecto del hotel fue cerrado definitivamente, lo cual hace que se enoje e intenta golpear a Bai, pero es defendida por Cezan. Esta toma la perla y le dice que podría morir si no lo toma. Es por eso que Cezan decide darle el suyo, el cual también es rojo. Song Nan intenta atacar a Cezan, pero Bai se interpone y termina muy herida. Justo llegan los demás y atrapan a Song Nan. Bai le devuelve la perla a Seji y le pregunta a Cezan si se enamoró de ella. Este responde que sí y le pide que tome su perla, pero ella se niega, pues ya tiene 25, así que moriría de todas formas. Además, quiere que Cezan viva. En ese momento, la perla de este se divide en dos, y todo gracias al poder del amor, logrando que Bai viva. Después de esto, todos celebran porque ganaron el concurso de hoteles. Cezan le dice a Bai que quisiera la hoja que falta para escribir sobre las chicas sirenas. Es ahí cuando ella se lo da, a lo que Cezan le propone matrimonio. El tío Hai les presenta a Ser y a Ceci unas chicas, pues ellos son los únicos que siguen sin pareja. Por otro lado, Seji encuentra al hermano de Meow Meow, lo que hace que su felicidad por fin esté completa. Ambos salen a cenar y ella pide un deseo, que es que estén juntos para siempre, y finalizan su cena con un beso, siendo así el final de la historia.